Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Costa Rica Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Costa Rica Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Ya que traeremos el preolímpico de la CONCACAF sub 23 Así que crack ya lo sabes suscríbete Y bueno amigos partidazo que tendremos el día de hoy cuando la selección sub 23 mexicana se enfrente a Costa Rica En partido correspondiente a la fase de grupos del mundial preolímpico Crack antes de pasar a los horarios de la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido Y bueno cracks como ustedes lo saben sigue la lucha por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 La selección mexicana sub 23 dirigida por el Jimmy Lozano se enfrenta a Costa Rica en el segundo partido de la fase de grupos Partido a disputarse en el estadio Akron en la ciudad de Guadalajara Y bueno amigos por un lado tenemos a la selección mexicana México viene de vencer a República Dominicana Y si gana este partido estaría asegurando su presencia en las semifinales Instancia que de ganar le daría además el pase a la final del certamen Por otro lado amigos tenemos a la selección de Costa Rica Los Ticos tendrían que vencer a México para mantenerse con vida Ya que en su primer partido cayeron por la mínima diferencia ante Estados Unidos Si no logran sacar aunque sea un punto estarían eliminados de esta competencia Amigos sin duda será un partido bastante reñido Y en este partido la selección sub 23 tendrá el apoyo del público mexicano Ya que el estadio Akron se encuentra abierto al público Y bueno amigos sin más que agregar El partido de fase de grupos del preolímpico de la CONCACAF entre Costa Rica y México Se verá por la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 o será el canal de las estrellas Y dará inicio a las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Este será el mismo horario para Costa Rica Y en Estados Unidos dará inicio a las 5.30pm hora de California Muy bien cracks si no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes puedes buscarlo por la página o por la aplicación de tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Y bueno cracks hemos llegado al final de este video Espero que les haya funcionado este método Y si fue así no olviden pegar su buen like y comentar Nos vemos por un próximo video